Buenas, estamos aquí en Genshin Impact y en el día de hoy os he decidido traer la build para Ganyu. En este caso, como siempre, comenzaré explicando los talentos del personaje. En segundo lugar, diré armas y posibles intercambios. En tercer lugar, daré la build, explicaré la build en sí que estoy utilizando con el personaje. En tercer lugar, perdón, en cuarto lugar, daré una composición de equipo que creo que puede funcionar bien con este personaje y posibles intercambios. Y por último, os mostraré una prueba de este personaje en combate. Ok, dicho esto, comencemos. Ok, comenzaremos explicando los talentos de Ganyu. Para comenzar, explicaré los golpes básicos. Esto no lo suelo hacer, pero en el caso de Ganyu tienen una particularidad. Y es que cuando el ataque cargado de Ganyu carga las dos cargas, es decir, tiene dos cargas. La primera, que simplemente hará daño de crío, daño del elemento de Ganyu. Y si conseguimos cargar la segunda, lo que hará es que al golpear, creará como una especie de partículas de hielo que golpearán en área. Aquí lo dice, disparar una flecha helada que inflige daño crío. Y al golpear a su objetivo, la flecha explotará creando una explosión de escarcha, infligiendo daño crío en área. Como unos fragmentos de la propia flecha. Esto será al activar la segunda carga, la cual se activa muy rápido. Al activar la primera carga, enseguida tendremos la segunda. Ok, senda de Chilin. La primera, que sería la habilidad elemental de Ganyu. Lo que hace básicamente es lanzar una especie de flor en el campo de batalla y el Ganyu esquivará hacia atrás al mismo tiempo que la lanza. Esta flor hará daño de crío al lanzarla y además atraerá la atención de los enemigos. Luego explotará causando un daño de crío en área. Esta habilidad, como pone aquí, la resistencia del loto aumentará en proporción a la vida máxima de Ganyu. Aunque este personaje sería un personaje más... Desde mi punto de vista es un personaje que se puede aprovechar muy bien como carry, más que como soporte. Pero bueno, también podríamos llegar a aprovecharlo como una especie de soporte si tenemos en cuenta esta habilidad, ¿no? Tirándole más hacia la vida. No es una cosa que yo recomiende, de momento no la he probado, a lo mejor sí que es bueno, pero bueno, aquí lo tenéis. La resistencia del loto aumentará con la vida máxima de este personaje. Diluvio Celestial. Básicamente esta habilidad lo que hará será hacer caer una serie de chuzos del cielo, creará un área en la que irán cayendo estos chuzos de hielo sobre los enemigos, causándoles daño de crío. Corazón Indiviso es la primera pasiva de Ganyu y básicamente lo que hace es aumentar un 20% la probabilidad crítica de la siguiente flecha helada que lancemos. Es decir, cuando lancemos una flecha helada, aumentaremos la probabilidad crítica en 5 segundos, si no me equivoco. Efectivamente, durante 5 segundos. Durante 5 segundos aumentaremos un 20% la probabilidad crítica de la siguiente flecha helada, pero no solo de la siguiente flecha helada, sino también de la explosión de crío que causará daño en área. Es decir, esta habilidad lo que hace es aumentar un 20% el disparo cargado de Ganyu, la probabilidad crítica del disparo cargado. Armonía entre cielo y la tierra. Básicamente lo que hace esta habilidad es otorgarnos un 20% de bono de daño crío cuando estamos dentro del área de efecto de Dirubio Celestial. Muy interesante fusionar Dirubio Celestial con Senda de Chilín, es decir, tirar primero Dirubio Celestial y después Senda de Chilín para aumentar así el daño crío que haría esta habilidad, tanto al lanzarse como cuando desaparezca volviendo a explotar en área. Y por último, la última pasiva de este personaje, que sería la pasiva de campo, como yo suelo decir, lo que hace es recuperar el 15% de los minerales utilizados en la fabricación de arcos. Es bastante útil si utilizáis arcos de la forja y queréis crear algunos para aumentar su daño o su habilidad mediante refinamiento. Ok, dicho esto, pasemos a la siguiente parte que será la explicación del arma que yo llevo y posibles intercambios. Ok, ahora os mostraré el arma que yo llevo y posibles intercambios. Y el arma que yo he decidido llevar para Ganyu es el arco del peñasco oscuro. Si no me equivoco, este arco sigue en la tienda. Aquí, efectivamente, sigue aquí en la tienda por canjeo de brillo estelar. Es decir, estas monedas que nos dan al recibir un personaje repetido de 4 o 5 estrellas. Sinceramente, os recomendaría, como ya os recomiendo en otro vídeo, comprarlas cualquiera de estas. Si utilizáis un carry que utilice mandoble, pues mandoble. Si utilizáis un carry que utilice espada, pues la espada. Pero son muy buenas, la verdad. La mejora de daño crítico es muy buena y la pasiva también. Básicamente, lo que hace este arma es otorgarnos daño crítico. Ganyu ya tiene mucho daño crítico, ya que cada vez que aumentemos un rango de la estrella de Ganyu, es decir, cada vez que aumentemos una de estas estrellas, lo que hará será mejorar el daño crítico en porcentaje de este personaje. Entonces, claro, perdonad por la moto. Es un personaje que tiene bastante daño crítico gracias al aumento de sus estrellas y además, si lo mejoramos aún más con este daño crítico, podemos llegar a hacer mucho daño cuando se estemos en un golpe crítico. Además, su habilidad lo que hace es que al derrotar a un enemigo, aumenta el ataque en un 12% durante 30 segundos. Y esto se puede acumular hasta 3 veces. La duración de cada acumulación es independiente de las demás. Es decir, cuando hagáis una acumulación, esta acumulación comenzará a bajar y estará activa durante 30 segundos. Cuando termine estos 30 segundos, terminará independientemente de que tengamos más acumulaciones hechas. Ok, ¿por qué arma podría estar bien cambiarse este arco? Un arma por la que yo lo cambiaría sería el arco esmeralda de la cazadora, es decir, el arma del pase de batalla. La pasiva básicamente lo que hará será generar un tornado que arreglará a los enemigos e infligirá un 40% del ataque como daño cada 0,5 segundos durante 4 segundos. Es decir, este tornado durará 4 segundos e irá haciendo el daño, pero daño de ataque. Es decir, daño blanco, no daño elemental. Nos otorgará probabilidad crítica. Ganyu ya tiene bastante probabilidad crítica. Ya veréis que con la build que le traigo vamos a aumentar aún más esa probabilidad crítica. Entonces este arco estaría bien utilizarlo con otra build que daré también en este vídeo. Aunque esa build no la voy a probar, simplemente os la daré para aquellos que utilicéis arcos que tengan probabilidad crítica. Ok, otro arco por el que os recomendaría cambiarlo sería por 3 estrellas. Por ejemplo, el arco del mensajero. Es muy bueno, nos otorga daño crítico, cosa que ya está muy bien. Y además la habilidad lo que hará será que al golpear un punto débil con un ataque cargado inflige un 100% de daño adicional de daño de ataque como daño crítico. Esto no lo acabo de entender. Creo que lo que quiere decir esto es que cuando hagamos un crítico, si ese golpe que hemos asestado es un crítico, haremos el daño crítico, además de el daño de ataque que tenga nuestro personaje como daño extra. Si no me equivoco. Si me equivoco me lo podéis poner por comentarios porque la verdad es que aquí en la traducción acabo de entenderla muy bien. Y este efecto podrá activarse una vez cada 10 segundos. Este arco es muy bueno, solamente la pasiva ya es muy buena, pero es que además la habilidad, si infligimos un golpe en la cabeza, que sería el punto crítico de muchos enemigos, aumentará aún más el daño. Otro arco de 3 estrellas sería Tirachinas. El problema de este arco, como pasa con el arco del pase de batalla, es que nos ofrecerá probabilidad crítica, cosa que como ya os he dicho no es tan interesante con este personaje. Pero bueno, igualmente os ofreceré la segunda build con la que utilizar este tipo de armas. Y además su habilidad lo que hace es que si un ataque normal o cargado golpea al enemigo en menos de 0,3 segundos de ser lanzado, el ataque infligido aumentará en un 42%. Este arco es muy interesante para golpear enemigos de cerca. Pero si no le golpeamos, es decir, si este tiempo pasa y no hemos golpeado al enemigo con nuestro ataque, el daño disminuirá en un 10%. Realmente no es una habilidad muy buena, sobre todo porque tendríamos que utilizar a este personaje muy a melee para conseguir este efecto. Pero bueno, si no tenéis un arco mejor, puede llegar a funcionar. Y otro arco de 3 estrellas que podría funcionar sería Juramento del arquero. También os otorga daño crítico y además aumentará el daño al golpear contra puntos débiles de los enemigos en un 24%. Realmente de los arcos de 3 estrellas más interesantes diría que os pongáis este el primero, Mensajero, Mensajero creo que es el que más daño hace. Y luego si no tenéis a Mensajero, pues Juramento del arquero. Y si no tenéis Juramento del arquero, pues ya tiráis por tirachinas. En el caso de que queráis mejorar, pues ya os recomendaría cogeros cualquiera de estos dos arcos. Mejor este que este, desde mi punto de vista. Y en el caso de que tengáis armas de 5 estrellas, yo diría que lo que tendrían que mejorar sería el porcentaje de ataque, el daño crítico o la probabilidad crítica, aunque dejándolo muy como última opción. Realmente lo más interesante de este personaje sería aumentar su porcentaje de ataque, que aumentará su daño crío y su daño crítico, que se acumulará con el daño crítico que ya tiene este personaje de por sí. Ok, dicho esto, pasemos a la siguiente parte del vídeo, que será la explicación de la build. Ok, perdonad por el ruido de antes, es que había cerrado una puerta. Y se ha escuchado de fondo. Vale, ahora pasaremos a explicar la build en sí. La build que yo he decidido llevar es Nómada del invierno. Esta build lo que hace el conjunto de dos piezas, lo que hará será otorgarnos bono de daño crío más 15%, y el conjunto de cuatro piezas, y aquí es donde viene lo interesante, aumentará en un 20% la probabilidad crítica contra los enemigos afectados por crío. Si el enemigo está congelado, la probabilidad crítica aumentará en otro 20% adicional. Es decir, podremos llegar a aumentar hasta un 40% la probabilidad crítica en el caso de que tengamos en el equipo a un personaje de hidro que nos ayude a congelar a los enemigos. Ok, dicho esto, ¿qué pasivas he elegido para los artefactos? La pasiva que he elegido básicamente es en la copa, como no, bono de daño crío, ya que vamos a abusar mucho del ataque cargado de este personaje. Además, como estas cuatro pasivas, lo que elegiría yo sería probabilidad crítica, daño crítico, porcentaje de ataque, ataque y maestría elemental. Es decir, cualquiera que nos aumentara el daño, básicamente. Probabilidad crítica la dejaría de las últimas, porque realmente con la build que llevamos y las pasivas del personaje ya tenemos bastante probabilidad crítica. Y me centraría sobre todo en el daño crítico y en el porcentaje de ataque, que son los que más van a aumentar el daño de nuestro personaje. Ok, la pasiva que he elegido en el reloj es ataque, también podríais ponerle maestría elemental si queréis. Recarga de energía nos la aconsejaría, a lo mejor sería, ya tenemos bastante recarga de energía, ahora lo veréis, recargamos la ulti muy rápido. Así que a lo mejor sería demasiada recarga de energía, tal vez. Yo creo que lo que mejor le vendría para una build de DPS, cuidado, si ya queréis utilizar de apoyo es otra cosa. Pero para una build de DPS yo lo que utilizaría sería porcentaje de ataque y maestría elemental, que realmente es lo que va a aprovechar ese daño del ataque cargado de este personaje. Ok, como pasivas las mismas, ya saben, aquí por desgracia a mí me ha tocado un poco malo, pero bueno, no pasa nada. Y en la tierra, daño crítico, ya que como ya he dicho, vamos a aumentar mucho la probabilidad crítica, ya con el bono de sed, más el ataque cargado, la pasiva que os he explicado antes. Entonces, corazón indiviso, con corazón indiviso ya tendremos un 20% de probabilidad crítica, y con esto ya subiremos a un 40% de probabilidad crítica con el segundo disparo cargado. Además, bueno, ya veréis que la composición de equipo también aumentaremos aún más esa probabilidad crítica, y si además lleváramos un personaje de hidro, aumentaríamos aún más esa probabilidad crítica, dejándola en un 55% y aún más elevada ahora cuando se explique el tema de la composición de equipo. Ok, entonces aquí lo que haremos será llevar daño crítico, para aumentar aún más ese daño que hagamos cuando golpeemos con críticos con gaño, que ya veréis que al final golpeamos casi siempre con críticos. Ok, dicho esto, pasemos a la siguiente parte del vídeo, que básicamente va a ser daros una composición de equipo con la que creo que este personaje funciona realmente bien. Ok, ahora voy a pasar a explicaros la composición de equipo y posibles intercambios, y esta es la composición de equipo que yo he elegido. Kiki como healer y como personaje de crío para activar la consonancia elemental de crío, la cual aumenta la probabilidad crítica en un 15% si los enemigos están congelados o afectados por crío. Benty, ya que con el set de esmeralda lo que hará será bajar las defensas elementales de crío, os dejaré un vídeo en la descripción en el que lo explico mejor. Y Xinjiang, básicamente llevo aquí Xinjiang porque es un personaje de piro, que servirá para romper los escudos de madera, y al mismo tiempo es un personaje usuario de mandoble, el cual nos servirá para romper los escudos de piedra. Ya que este equipo me faltaba un poco un personaje para conseguir romper esos escudos. Ok, dicho esto, ¿posibles intercambios para este equipo? Kiki es la healer, o sea que realmente la podemos intercambiar por cualquier healer, Bárbara sería una buena opción, así también podríamos congelar a los enemigos y aprovecharnos un poco más de esa probabilidad crítica. Diona sería un intercambio perfecto por ser una healer de hielo, también podríamos meter a Noelle, la cual es usuaria de mandoble, o sea que podríamos, si no tenemos a Xinjiang, también podríamos utilizarla como healer. Y en el caso de Xinjiang, ponerle por ejemplo otro personaje de piro, como Xiangling, o incluso Amber, o Klee, si queréis utilizarla como una especie de soporte, aunque Klee es claramente un DPS. Benet también sería un buen intercambio para Xinjiang, si utilizáramos aquí a Noelle, y básicamente también podríamos utilizar a Jin, así dejaríamos aquí un espacio libre para Benti, aunque el espacio de Benti tendría que ser rellenado con un personaje de crío para activar la consonancia. Ok, entonces Kiki, básicamente cualquier personaje healer haría bien su papel. Noelle, Benet también podría servir como healer, aunque no cura tanto, pero básicamente cualquiera de estos personajes podría hacerlo bien. En el caso de Benti, pues el propio viajero, sería un intercambio gratuito, y en el caso de que tengáis esa carosa mejor, porque de esa manera podréis aumentar la maestría elemental de vuestro equipo. Y en el caso de Xinjiang, pues lo que ya os he dicho, Xiangling, Amber, en el caso de que queráis intercambiarla por una de piro, y en el caso de que queráis intercambiarla por un personaje con usuario de mandoble, pues Noelle también podría ser buena, o incluso Beidou, para añadir un poco más de soporte. Entonces este sería más o menos el equipo, así que ahora voy a pasar a enseñaros una pequeña prueba con el personaje, con la build y con este equipo, a ver qué tal funciona. Ok, y ahora probaremos la build y la composición de equipo con estos Illichurps de aquí. Y básicamente la idea es estar abusando mucho del ataque cargado. Ahora he tirado eso sin tirar la ulti, porque realmente no me interesa ahora tirar la ulti con tan pocos enemigos, prefiero que los mantenga distraídos. Ya veis que los daños que sacamos son bastante elevados. Recordad que este personaje, a medida que sube de nivel, aumenta, perdón, a medida que sube las estrellas de rango, aumentará su daño crítico. Ahora os enseñaré también los stats en los que queda el personaje, ya que esto es algo que no digo. Siempre se me olvida decirlo en los vídeos y es algo bastante importante. En este caso os enseñaré más o menos cómo quedaría en cuanto a daño, daño crítico y esas cosas. Ya habéis visto que aquí el combate ha durado nada y ni siquiera he tenido que utilizar a mi equipo para poder apoyar a Xinjiang, perdón, a Ganyu. Ok, y básicamente como me quedaría el personaje sería algo así. Vida 12.000, ataque 1623, muy bueno. Maestría elemental ya veis que casi no le hemos tocado. Y aquí la probabilidad crítica no tenemos ninguna, estamos haciéndolo todo gracias a la pasiva, la consonancia elemental y el set de artefactos. Y además el daño crítico lo veis aquí 162%, una verdadera barbaridad de daño crítico. Realmente es gracias al arma, al artefacto y a la propia pasiva de Xinjiang. Perdón, al propio aumento pasivo de Xinjiang a la hora de aumentar sus estrellas o su rango, como queráis llamarlo. Y aquí es donde está el primer problema. Ahora este no me ha durado mucho con el tema del escudo, ahí arriba creo que hay otro con escudo. Ahora veréis que gracias a Xinjiang podremos romper ese escudo bastante fácil. También lo aprovecharé para mostrar más o menos la rebajada de defensas con Venti, gracias al set de sombra esmeralda. Y aquí también nos puede venir muy bien con su habilidad elemental para imbuir a los enemigos de crío. Incluso antes de lanzar una flexa, de esa manera tendríamos también la probabilidad crítica bursteada, sería buena idea. Ahora veréis a lo que me refiero. Nos ponemos a Kiki, lanzamos su habilidad elemental y los enemigos ya están afectados por crío. Ahora simplemente lanzamos a Venti y los enemigos ya están afectados por la rebajada de defensas elementales, por lo menos el del escudo. Ahora con Xinjiang podemos romper este escudo. Bueno, ahora mismo no sería buena idea con Xinjiang. Vale, ahora sí. ¿Veis? Con Xinjiang se facilita bastante el tema de romperle el escudo. Una vez esté roto el escudo simplemente será cuestión de cambiar a gaño. Y ya está. Y ya podemos atacarle con libertad. Esto pasa igual con los escudos de madera. La habilidad elemental de Xinjiang y la ulti, pues al hacer daño piro, nos viene muy bien para romper estos escudos de madera. Ok, ya veis que el daño que hace este personaje es muy bueno. Podemos alcanzar los 10k con el ataque cargado perfectamente. Realmente no podemos alcanzar mucho más daño porque no es que tengamos muchos combos y la probabilidad crítica... Perdón, el daño crítico tendrá un tope de aumento. Ya estamos al 162% y como podéis observar tampoco hace tanto daño crítico. Entonces, claro, es un buen carry, por supuesto, pero a lo mejor le falta un poco ese remate para meter golpes realmente interesantes, realmente gordos. Como por ejemplo, Klee, que con su ataque cargado puede llegar a meter fácilmente 20k. Entonces, este personaje, a lo mejor con su ataque cargado, no puede meter 20k. Tal vez con una build un poco más desarrollada, ya que esta build aún está un poco en fase de prueba. Está a nivel 70 Xinjiang. Perdón, gaño, no sé por qué las estoy confundiendo. Entonces, claro, aún sigue un poco en construcción. Cuando las termine, pues ya os enseñaré un poco el daño real. Tengo pensado hacer un vídeo enseñando el daño real de varios personajes, con los cuales ya tengo terminada su build. Hoy las estoy terminando y así más o menos os los muestro todos de golpe. Ok, dicho esto, vamos a pasar a probar la build con un golem. Y ya veréis que con este personaje los golems se hacen muy fáciles de matar. Así que nada, pasemos a la siguiente parte. Ok, ya probaremos la build con ese golem que hay allí. Perdónad por haber dicho otra vez Xinjiang. Me acabo de ver la grabación y lo he dicho como otras tres veces. No sé por qué las estoy confundiendo mucho. El nombre tampoco se parece tanto. Bueno, y comencemos. A ver. Ahora veréis que es muy interesante. Este personaje como carry para vencer a este tipo de enemigos. Al ser un usuario de arco podemos darle muy fácilmente aquí. Básicamente sería el punto débil de este personaje, ¿veis? Este enemigo tiene el punto débil aquí arriba. Si conseguimos asestarle dos. A ver si consigo asestarle un par. Claro, lo tiene defendido. Realmente sí que metemos mucho daño. Y es bastante rápido. El problema es ese. No vamos a ver daños a lo mejor tan burros. Como podríamos ver con Klee y con otros personajes de carry. Como Diluc o por el estilo. Vale, ya le hemos dado dos veces. Así que quedaréis sentados en el suelo. Si lo invulimos de Pyro también haremos ese bono de daño crío y Pyro fusionados. Que básicamente como el reactivo es crío. Lo que hará será un 1,5% más de daño. Perdón, un 1,5% más de daño. Bueno, ya veis que en realidad los daños que alcanzamos con Ganyu sí que son realmente interesantes. Pero es lo que os digo. Igual no vamos a ver daños tan bestias como con otros carries. Pero está claro que es un personaje muy bueno como DPS. Un personaje sobre todo bueno como DPS para controlar grandes grupos de enemigos. Tipo Illichurs o desafíos del abismo. Donde se fusionen muchos grupos de enemigos. Perdón, donde se creen muchas agrupaciones de enemigos. Tipo Slimes, tipo Illichurs o ese tipo de cosas. Podría estar muy interesante utilizar al personaje como Ganyu. Que puede hacer tanto daño a un solo enemigo y a la vez a varios. Puede distraerlos, hacerles daño de crío. Se puede fusionar muy bien con otros personajes. Y con este equipo como podéis observar podemos llegar a hacer que sea un personaje que funcione muy bien. Otro intercambio interesante. Si no tenéis por ejemplo a Xinjiang sería aquí ponerle a Mona o a Xinqiu. Personajes de hidro capaces de poder congelar a los enemigos. Aumentar más esa probabilidad crítica. O aumentar más esa... ¿Cómo decirlo? Esa táctica en el combate. Ya que al tener a los enemigos congelados no podrán moverse. Y podremos aprovechar para golpearlos todo lo que queramos. Entonces también sería interesante poner aquí por Xinjiang a Xinqiu o a Mona. Perdonad por no decir la composición de equipo. Ya que esos dos intercambios también serían bastante interesantes. Ok, dicho esto. Pues nada, espero que os haya gustado. Espero que os haya servido el vídeo. Y nada, hasta la próxima.